El modelo de asignación de energía define las estrategias comportamentales que optimizan la utilización temporal de energía que maximizan el éxito reproductivo. El torpor es el que logra los mayores ahorros de energía, cercanos al 70%, pero compromete críticamente algunas operaciones biológicas. El torpor se trata de la dramática caída de la tasa metabólica, medida como oxígeno consumido y la temperatura corporal, acompañada por la reducción del ritmo cardíaco y la ventilación, los cuales ocurren previo a la caída en la temperatura corporal. Se ha propuesto como mecanismo de protección frente a cambios en la temperatura ambiental, como reserva de energía corporal o baja disponibilidad de recursos, siendo esta última hipótesis la más apoyada. Existen dos formas de torpor, una conocida como hibernación, en la cual los ahorros de energía son mayores. La tasa metabólica basal se reduce solo en un 5% y el tiempo de duración es de 1, 3 o más semanas, contrario al torpor diario, la otra forma en la cual se ha documentado reducciones en las tasas metabólicas de hasta 30% en una sola noche. Además, no implica muchos riesgos en la depredación o pérdidas en oportunidades de forrajeo y reproductivas. Vamos a centrarnos en el torpor diario o superficial, el cual se manifiesta en varias especies de aves y mamíferos, teniendo en cuenta los periodos de escasez de alimentos, pero presentando ejemplos de grupos donde el torpor se da por ciclos circadianos y temperatura. Es más común en animales pequeños que presentan una mayor relación superficie y volumen, relativamente poco aislamiento y alta demanda metabólica para mantener la temperatura corporal o eutermia. Pero, ¿cómo se da el torpor? Se ha sugerido que tiene un control por parte del sistema nervioso parasimpático, ya que está encargado de la producción y restablecimiento de la energía corporal. Asimismo, regula las funciones cardiovasculares y digestivas, reduciendo el ritmo cardíaco y broncoconstriñendo con acetilcolina mediada por el nervio vago. Cuando se presentan ayunos o baja disponibilidad de recursos alimenticios, el torpor responde a señales hormonales que reflejan a corto plazo cambios en la toma calórica. Una de estas hormonas es la leptina, la cual está derivada primariamente de grasas blancas y transmite el estado nutricional de las reservas periféricas de grasa al hipotálamo, activándolo vía receptor adrenérgico beta 3. En el hipotálamo, la leptina se une a su receptor para promover la sensación de saciedad y aumentar las tasas metabólicas. Pero cuando se va a dar el mecanismo de torpor, se reducen las cantidades de leptina circulando hacia el hipotálamo, activando el neuropeptido, y en el núcleo arqueado, llevando a la reducción en la tasa metabólica. Entonces, todo funciona como un ciclo retroalimentado. Es decir, cuando se ingiere alimento, se produce leptina que le avisa al hipotálamo para mandar señales que den inicio al metabolismo, y cuando no hay alimento, no se produce esta hormona, por lo cual las tasas metabólicas permanecen bajas o se reducen. Otra hormona comprometida es la grelina, con funciones similares a la leptina, pero esta es secretada por el estómago. También se ha propuesto que una vez se activa el hipotálamo y se da un incremento en la lipólisis, que conlleva a una circulación elevada de ácidos grasos, se puede llegar a producir torpor. Por esta razón, saciedad y señales de hambre, o la falta de ellas desde el intestino, parecen ser los candidatos para la regulación del torpor diario. Aunque se habló que la principal causa es la falta de recursos alimenticios, se pueden ver algunos casos donde el torpor se da por cambios en los ciclos circadianos, como en el colibrí. Uno de los organismos que utiliza el torpor es el colibrí. Los colibríes son una familia de aves del nuevo mundo, especialmente diversas en el trópico, ocupando distribuciones desde el nivel del mar hasta paramos de más de 4.000 metros. En estos ambientes de paramos en los Andes, las temperaturas pueden bajar hasta menos de 6 grados Celsius en la noche, por lo que es necesaria una forma eficiente de ahorro de energía, con el fin de sobrevivir al siguiente día. En estos ambientes existe una temporada de verano e invierno, teniendo esta última temperaturas que pueden ser inferiores a 0 grados Celsius. El torpor suele ser común en la época de invierno, mientras que en verano no suele usarse tanto. Cuando la temperatura del ambiente baja, el ave reduce su metabolismo y temperatura corporal a máximo 2 grados Celsius por arriba del ambiente, alternando un minuto de respiración por 10 de apnea. CREATED USING PALTOON